Oiga, carajo, llevo diciembre y sus cosas, oye El viejo no está acá, tan caro que está La mercancía ahora en diciembre Oiga, carajo Oiga, ese banano está bastante criado Tengo unas platicas gruesas ahí, gruesas Carajo, llevo aquí a la finca y me encuentro con un altar de mango Ay, carajo, el mango come que se daña aquí, vea Oiga, y dulcecito Mamá Llegué a la mata, papá Oiga Yo voy a ver un bananito que tengo por acá, que lo tengo bueno Oiga, peña para comerlo con quesito Soy campecino y me encuentro con quesito Soy campecino y me encuentro con quesito Soy campecino y me encuentro con quesito Uy, carajo Aquí perdió para esto Cayó de una vez al costal Oiga, carajo Tengo esta finca de vea bien portada, carajo Este diciembre sí, lo tengo ahí bien arreglado No, no, no voy a poder, no Oiga, mi hermano Ay, carajo Y este no es animal que me está comiéndose el banano Ay, eso no, eso no puede ser posible, hombre Eso no puede ser posible que se me hayan robado el bananito, ah Vea a ver, se me lo cortaron esos ya ahorita Porque vea a ver, están botando la leche, mejor dicho Oiga, perdió Perdió, carajo Oiga, se me atrablió de camino Yo que vengo pasando trabajo Sembrando aquí para poder comerme un bocadito yo y nada ¿Ah? ¿Para que vengan a cortárselo así? ¿Así de fácil? ¿Ah? Pero este de fácil no es no, ese yo le puedo Allá arriba de esa luna Esperate nomás que te embolataste Gritante y gris y león Arreglé mi diciembre Soy campesino y vengo de Montes Soy campesino